Bueno, acá como ven, lo que le estoy haciendo a ella es limarle la uña, la parte superior de su uña. Claramente antes ya le hice el proceso de cutícula de limado de todos los dedos, dejé este para mostrarles que también la uña tiene que estar lo más corta posible como en la técnica anterior que ya vimos, para que la colocación quede lo mejor posible. Entonces limamos lo máximo que se pueda sin dañar el dedo como lo vimos anteriormente. También podemos cortar con un alicate y sacar la parte que queda de la uña con filo con la lima. Eso queda a criterio de cada una. Ahora limamos la parte de arriba y ya queda pronta la primer parte. Ahora lo que le estoy colocando en su uña es primer. El primer es un deshidratador que lo que hace es sacarle toda la grasitud de la uña natural, para que en el momento que coloquemos el producto se adhiera lo mejor posible y tenga más durabilidad en la uña. Porque si no colocamos, la uña empieza a generar esa grasitud natural y hace que el producto se despegue más fácil. Después de colocado eso, vamos a empezar con la colocación de gel. Aquí les estoy mostrando el pincel que vamos a utilizar. Es un pincel lengüita de gato, tamaño 7, específico para gel. Bueno, ahí ven que coloco una poca cantidad porque lo que vamos a hacer es una capa base, o sea, una capa bien fina. Tienen que evitar tocar el área de cutícula y laterales. Tienen que llegar lo máximo posible a la cutícula, pero sin tocar la cutícula. Vean que yo voy con el pincel lo más suave posible, saco el exceso, llego lo más cerca de la cutícula posible y limpio el exceso. Lo mismo con el lateral. Y recuerden, es una capa fina, es una capa base. Ahí, continúo colocando, limpio bien, seguimos con el siguiente dedo con el mismo procedimiento. Colocamos una capa fina, acuérdense que tienen que llegar lo más que puedan al área de cutícula, sin tocar la cutícula. Si llega a pasar de que tocan la cutícula o laterales del dedo, lo pueden limpiar con un palito de naranjo. Si lo limpian en el momento, no pasa nada, el gel lo pueden retirar. Después de secado, el gel queda duro y no se puede sacar. Es algo muy similar al esmaltado semipermanente. Queda muy duro y no lo puedes sacar. Y si el gel te queda pegado en la cutícula, cuando esa cutícula empieza a crecer, lo que va a pasar es que se te va a despegar. Por esa razón que no debe tocar la cutícula. Vean que hago lo mismo en todos los dedos. Hay pinceles de otros números. Yo uso el número 7, para mí es el más cómodo y el que me gusta más usar. Pero hay el número 6, que es un poquito más chiquito. Si quieres empezar con el número 6, perfecto, o sea, la diferencia es prácticamente ninguna. Te digo porque en el momento de comprarlo, tal vez te ofrecen el número 6 y es muy similar al 7. Así es. Sirve de la misma manera. Pero recuerden que tiene que ser un pincel lengüita de gato específico para gel. El de acrílico no sirve. Ahí hago lo mismo. Voy lo más cercano a la cutícula posible, a los laterales, y asegúrense que quede toda la uña cubierta. Ahora, curamos en lámpara durante 2 minutos. El gel que yo estuve utilizando se seca en 2 minutos. Eso, lo mismo que el esmaltado semi permanente. Cada marca tiene un tiempo de secado. Generalmente, en el frasquito que venga el gel, la mayoría de las veces dice el tiempo de secado. Respeten el tiempo de secado en lámpara. Bueno, ahora lo que estoy haciendo es colocarle de la mitad de la uña hacia la punta otra capa de gel. Pero solamente de la mitad de la uña hacia la punta. Vean que yo ahí manché un poquito el dedo y con un palito de naranjo, en el momento que manché, lo saco y sale sin ningún problema. Ahora pasamos a colocarle la fibra de vidrio encima de ese poquito de gel que volví a colocar. Vean que coloco la fibra bien sobre ese pedazo que coloqué el gel. El gel mojado sin secar. Colocan la fibra ahí, la apoyan y la van empujando bien contra el gel para que se pegue toda esa parte que está sobre el gel. Vean como hago con la punta del palito. Yo uso el palito porque me parece súper práctico y se los recomiendo. Vean como pego todo. Tiene que todo quedar cubierto con gel. Así nos aseguramos que la fibra de vidrio queda totalmente pegada a la uña. Vean que ahí la estiro bien. Tiene que quedar lo más pareja posible. Cuando se empieza a humedecer toda con el gel, ella misma se va acomodando. Vean que ahí tengo un exceso de fibra de vidrio. Y antes de pegar, retiro lo que veo que está sobrando para que no se acumule. Y después, en el momento que se seque, me quede demasiado en una parte y poco y menos en la otra. Vean que sigo. Esto lo tienen que hacer tranquilas, con paciencia. Y que toda la fibra de vidrio que coloquen sobre la uña tiene que quedar cubierta por gel. Ahora secan en lámpara por 30 segundos. Luego de secado, cortamos la fibra de vidrio en el largo que su clienta desee. Vieron que se corta perfectamente con un alicate de uñas o un alicate de cutícula. Yo prefiero el alicate de uñas un poquito más grande porque es más práctico. Lo puedes cortar en una vez o en dos veces. Ya con el alicate de cutícula lo tenés que cortar en varias veces y eso te puede ocasionar a que te quede desparejo. Vean que ahí me queda un poquitito. Lo retoco. Ahora volvemos a colocar gel en la parte que quedó sin nada. Vean que yo coloco una cantidad bastante importante en la punta porque toda esa fibra de vidrio tiene que quedar totalmente mojada con el gel. Vean que yo paso, vuelvo a pasar. Ustedes van a ver en el momento que lo empiecen a hacer. Se van a dar cuenta en ese momento de que si falta, de que si colocaron mucho. Tampoco tienen que colocar mucho en exceso porque les va a quedar un trabajo muy desprolijo. Vean, vieron como la muevo de un lado para el otro. Hago eso para que el gel se introduzca bien entre fibra y fibra y quede totalmente todo bien cubierto. Asegúrense bien de que quedó todo bien cubierto la parte superior. Después que tienen finalizada la parte superior, colocan del lado de abajo. Bien los laterales, la punta. Y secan en lámpara por 10 segundos. Anoten bien todos los segundos que les estoy diciendo porque es fundamental. Respeten los segundos que les digo porque si se pasan mucho, se seca mucho el gel y no se puede maniobrar bien. Queda muy duro y no se puede hacer la siguiente técnica. Entonces, son 10 segundos. Retiran a los 10 segundos. Y le colocan la pinza en la punta. Esto lo que va a hacer es que le de la curvatura. Que la punta no quede recta, sino que quede con la curva como si fuese una uña natural. Apretan bien la punta y la dejan aproximadamente entre un minuto y un minuto y medio. ¿Vieron como hace la curva? Si ustedes no colocan la pinza, la fibra de vidrio va a quedar recta y va a quedar una uña totalmente artificial. Después de haber hecho eso, colocan otra capa más de gel sobre toda la uña. Empiezan desde lo que sería el área de cutícula y van hasta la punta para intentar igualar toda la uña. Vean que yo paso en la punta, en los laterales. Vieron como ya está quedando más pareja. Ahí volvemos a curar en la lámpara. La dejamos 20 segundos. La sacamos y volvemos a apretar la punta con la pinza. Porque cada vez que nosotros introducimos la mano en la cabina, el gel se ablanda. Entonces lo tenemos que volver a sacar. Cuando sacamos la mano tenemos que volver a ajustar esa curvatura. Ahí la apretan unos 10-15 segundos para asegurarse que no se mueva. Y quede perfecta la curvatura y denles el aspecto de que es una uña totalmente natural. Después de eso van a notar que el gel no está perfectamente seco. Pero no importa, eviten tocarlo con alguna otra cosa que se pueda pegar porque el gel es muy pegajoso. Después de haber terminado esa parte, colocamos un poco más de gel en el pincel y vamos a hacer lo que es el punto de tensión. Vieron que yo lo coloqué esa bolita de gel en la mitad de la uña. Y de ahí es que empecé a esparcirla sobre toda la uña. Pero siempre empiezo desde el medio de la uña, voy hacia un lateral, hacia la punta, hacia lo que es el área de cutícula. Y después empiezo a acomodar el gel en toda la uña para que me quede lo más parejo posible. Vean que voy lo más cercano a la cutícula posible, con movimientos delicados porque si paso muy fuerte el pincel arrastro mucho gel. Entonces tengo que pasar muy delicadamente para no sacar el gel que coloqué. No se preocupen si en este momento no le queda perfectamente nivelado el gel, no hay ningún problema. Después, cuando esté pronta toda la mano con el gel seco, lo que hacemos es limpiarla. Ahí la coloqué por 10 segundos más, saqué el dedo, apreté la curvatura de vuelta porque ahora está así con la última capa de gel. Y volví a meter para finalizar los dos minutos para que el gel se seque por completo. Ahí en la gacita lo que coloco es un poquito de alcohol 70 para sacar esa gomosidad que queda en el gel después de secado. No coloquen acetona, con alcohol 70 sale perfectamente y queda la uña perfectamente limpia, no se pega nada. El acetona lo que hace es sacarle brillo, entonces eviten usar acetona. Ahora vamos al mismo procedimiento en el siguiente dedo. Recuerden, colocamos de la mitad hacia la punta de la uña una capa más de gel. Que no tiene que ser un exceso y tampoco tiene que ser muy poco. Vean aproximadamente cuánto coloco. Para no pasarse con tanto gel porque si no la punta les va a quedar muy levantada. Y después van a tener que colocar mucho gel en el área de cutícula. Para poder nivelar la uña y que quede pareja. Ahora voy con la fibra de vidrio y coloco en esa parte donde coloqué el gel. La empiezo a acomodar. Y vieron que en el momento que ella se empieza a pegar, es mucho más fácil de poder maniobrarla. Tiene que llegar de lado a lado de la uña. Tiene que pegar bien de un lado al otro. Porque si no pega bien, es lógico que se va a despegar o se va a levantar. La uña no te va a quedar bien. Va a tener menos durabilidad. La fibra de vidrio es reconocida por ser una de las técnicas que más dura. O sea, cuando te empieza a crecer la uña, que tienes el crecimiento, lo que haces es el retoque del gel. Pero la fibra de vidrio no necesita mantenimiento hasta que, bueno, en el momento que quiera retirarla o en fin, por algún motivo se quiebre o algo. Pero es una de las técnicas que más dura. Vean que sigo colocando la fibra de vidrio sobre el gel que coloque en la uña y tiene que quedar toda esa parte bien mojada por el gel. Para que esa fibra, en el momento que lo colocamos en la cabina, quede pegada a la uña. Vean que ahí limpio. Ahí colocamos en la cabina por 30 segundos y retiramos. Cortamos aproximadamente a la misma altura del primer dedo que hicimos. Para que ya nos vayan quedando de la misma largura. Después, si una nos queda un poco más larga que la otra, con el limado lo solucionamos sin ningún problema. Ahí vean que a mí me quedó un poquito más larga. Volví a cortar. La fibra de vidrio se corta sin ningún problema. Pero háganlo con cuidado para no despegar eso que acaban de pegar. Les recomiendo un alicate grande porque ven como yo lo hago. Pueden colocar en un corte, cortarla y es mucho más fácil que estar haciendo varios cortes. Como les explicaba antes, con el alicate de cutícula es muy chiquita la punta, entonces se dificultaría más el corte. Pero si no tenés un alicate y tenés solamente un alicate de cutícula, perfectamente lo podés hacer. Tenés que tener un poco más de paciencia, nada más. Ahora vuelvo, como en la uña anterior, a colocar gel en la parte de la fibra de vidrio que está limpia. Coloco todo el gel que quede bien mojado toda la fibra. Vean que yo la muevo de un lado a otro. Háganlo sin ningún problema, no se despega, no pasa nada. Ese procedimiento lo hacemos para que el gel entre perfectamente entre una fibra y la otra. Ahí coloco bien en los laterales, en la punta. Después que finalizamos la parte de arriba, colocamos en la parte de abajo. Y es muy importante que lo hagan. Es muy importante que lo hagan. No se pueden olvidar esa parte. Porque si no, el gel va a quedar solo en la parte superior y en la parte de abajo no va a tener gel. Y no va a quedar bien. Recuerden, después que finalizan la parte de arriba, le colocan la parte de abajo. Y siguen asegurándose que la fibra quede toda bien empapada por el gel. Colocan bien en las puntas para sellar bien. Y lo meten en la lámpara por 10 segundos. Lo retiran y automáticamente le colocan la pinza en la punta. La pinza ven como la acomodo desde donde empieza lo que sería la fibra de vidrio hacia la punta. Aprieto. Aprieto bien. No se excedan mucho en apretar. No hagan mucha fuerza porque la pueden quebrar. Vayan apretando a medida que van viendo que se va formando la curvatura. Cuando llegan a la curvatura que desean, mantienen la presión ahí por unos segundos para que se forme. Aproximadamente, como les dije antes, entre un minuto y un minuto y medio para que la curvatura quede formada. Después que quedó formada la curvatura, pasan a colocar la siguiente capa en la uña entera. Es muy importante que esta técnica la anoten bien porque lleva muchos pasos. Y se tienen que recordar el tiempo de secado, cuantas capas, de que manera. Entonces es muy importante que anoten. Porque en el momento decís, me lo puedo recordar, pero después cuando lo colocas en la práctica, te podés marear, te podés confundir. Y si lo haces mal, no te va a quedar como te debe quedar. Vean que ahí yo lo que estoy haciendo es nivelar la fibra de vidrio a la parte que queda, que anteriormente estaba sin gel. Para que quede ya la uña lo más pareja posible. Vean que limpio con el palito de naranjo. No hay ningún problema, en el momento el gel lo podés sacar sin ningún problema. Y colocan a secar en lámpara. Ahí vuelven a corregir la curvatura. Apretando sin mucha fuerza, solamente para que no se mueva, para que se mantenga la punta. Porque ahí si hacen mucha fuerza, lo que puede hacer es que se quiebre. Ahí lo que hago es limpiar la gomosidad con un poquito de alcohol 70 en una gasita o una toallita whips, en un algodón, en lo que tengan. Pero eviten que lo que tengan no suelte mucha pelusa para que no quede pegado. Ahí como anteriormente les explicaba, lo que estoy haciendo es el punto de tensión. El punto de tensión es lo que le da resistencia a la uña. Entonces ustedes colocan una perlita de gel en la punta del pincel y la colocan en la mitad de la uña. Y desde ahí es que empiezan a trasladarla hacia la punta, hacia los laterales y hacia la área de cutícula. Como les decía, con mucha delicadeza para no arrastrar todo el gel que ya colocaron. Si ven que en alguna zona les falta, colocan un poquito más. Intenten ver que la uña queda lo más recta y nivelada posible. Después la perfección la vamos a hacer en el momento de limado. Pero ahora en esta instancia ustedes se tienen que asegurar que la uña esté perfectamente nivelada desde la zona de cutícula hacia la punta. Que no vean que en la punta hay más gel que en la zona de cutícula. Porque si no después en el limado va a quedar una uña totalmente despareja. Después lo colocamos en lámpara por dos minutos para que el gel seque perfectamente. Le pasamos la toallita con el alcohol 70 para sacarle la gomosidad y queda pronto. Ahora seguimos el mismo procedimiento por el resto de las uñas. Colocamos la punta de la fibra de vidrio. La acomodamos. Tengan paciencia. Todo requiere de práctica. La primera vez que la hagan les va a parecer que es medio complicado de hacer. Pero no. Tienen que tener tranquilidad. Y respetar todas las técnicas que les estoy diciendo. Haciendo todo lo que les digo les va a quedar exactamente igual. Vean la clase una, dos veces. ¿Ven que ahí yo coloco por encima un poquito? ¿Por qué? Porque me quedó poco gel abajo de la fibra. Perfectamente lo podría haber cortado y haberlo hecho de vuelta. Pero preferí dejarlo para que vean que si les pasa eso lo pueden solucionar de esa manera. Si ven que la fibra no se moja lo suficiente. Le pueden colocar por encima un poquito más de gel. Para que quede toda bien pegada. Ahí seguimos el mismo procedimiento. Colocamos bastante gel en la punta. En la parte de arriba. Y en la parte de abajo. No se olviden de ese detalle. Es muy importante. Después que vemos que está toda bien empapada por gel. La colocamos a secar en la lámpara. Por 10 segundos sacamos y vieron como el gel con 10 segundos queda. No se termina de secar en la punta. Lógico. Solamente da una pequeña curada. Para que lo podamos moldear. Entonces apretamos en la punta. Aproximadamente un minuto, un minuto y medio. Cuando llegamos a la curvatura que deseamos. Seguimos. Ahí seguimos el procedimiento con la otra capa de gel. La fibra de vidrio a mí particularmente me gusta mucho. Porque da mucha naturalidad a la mano. Que da perfectamente como si fuese tu uña. Es mucho más liviana. En comparación al acrílico por ejemplo. Queda mucho más fino. A mi gusto es mucho más práctico que el acrílico. Y es una técnica que no se usa mucho todavía en Uruguay. Juntos al acrílico. Junos. Pquency. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es una super novedad para lo último que se viene. Esperen que después de secar bien el gel vuelva a pasar la toallita con el alcohol 70. Recuerden no coloquen acetona. El acetona lo que hace es sacarle el brillo. Ahora vamos a la parte de limado. Yo estoy usando una lima 100-180 y lo que hago es limar los laterales y la parte superior de la uña para dejarla 100% pareja. Y que no nos quede un lado más alta o con un poco más de gel que de otra parte. Que la uña nos tiene que quedar como si fuese una uña natural. Limo primeramente con la parte 100-180. Después con la parte más suave le saco lo que sería todo lo que queda filoso de los costados. Ven que limos los laterales y la punta. El mismo procedimiento la sigo haciendo con la otra uña. Limamos los laterales. La punta. Limamos arriba, hacia un lado, hacia el otro. Y esta parte yo prefiero hacerla con la lima que con el torno. Porque lo que hay que limar no es mucho. Entonces tenemos más control con la lima que con el torno. El torno después lo voy a usar para el área de cutícula. Que con la lima no podemos llegar muy sobre la cutícula porque lastimamos. Entonces lo que hacemos con el torno es poder limar bien esa parte de área de cutícula. Que quede bien pareja. Y no lastimar el dedo de la clienta. Ahí seguimos el mismo procedimiento. Limamos laterales, frente y parte superior. Acuérdense, lima una lateral, el otro lateral y lo que sería el centro de la uña. Tengan mucho cuidado en el momento de limar la parte de arriba. De no limar muy cerca el área de cutícula para no lastimar la cutícula. Ese es el otro lado. Mira el dedo de la uña, el otro lateral y lo que sería el centro de la uña. �brido de la uña. Cuidado en el momento de lima. ¡Vamos a terminar! Ahora terminamos el limado y les estoy mostrando con la fresa que vamos a limar el área de cutícula. Es una fresa diferente, es como si fuese un conito y lo que hace es limar y no lastimar la cutícula por la punta que tiene más ovalada. Vean que yo paso en la zona de cutícula y lo que hago es nivelar bien esa parte para que luzca lo más natural posible. Como les decía, el torno siempre en lo mínimo. Si ven que no está limando de la forma que desean, lo aumentan un poquito, pero la velocidad siempre en la mínima. Lo van aumentando de a poco. Aparte de que si lo colocan muy fuerte, pueden limar mucho y después quedarles despareja esa zona. Entonces si lo van haciendo con cuidado, con delicadeza, lo van haciendo despacio, van aumentando de a poquito y van viendo bien en qué parte ya limaron y en qué parte no. Si lo hacen de un principio con el nivel alto, después van a tener que volver a hacer todo el procedimiento en la uña para poder arreglarlo. Ahí seguimos el mismo procedimiento en todas. Se los hago en cámara rápida algunas uñas porque si no nos quedaría una clase muy larga. Esta técnica lo que tiene son muchas prácticas para hacer. Entonces les vuelvo a repetir. Anoten todo. Ahora con esta otra fresa lo que hago es limar la parte de abajo. Es una fresa más grande. Y lo que hago es limar la parte de abajo para sacarle el espesor y que me quede bien fina como una uña natural. Pero no se excedan. No dejen la uña sumamente fina porque se va a quebrar. Lo que yo hago ahí es sacar un poco el exceso que queda de gel. Pero si la dejamos muy finita, después cualquier impacto la puede quebrar. Una cosa muy, pero muy importante que le tienen que avisar a sus clientas es que tienen que evitar el contacto con el agua permanente. O sea, lógicamente bañarse, lavarse las manos, eso por supuesto que sí. Pero, un ejemplo, lavar los platos, bueno no sé, intentar colocarse guantes lo máximo que puedan para cuidar el trabajo. Otra cosa, que no sé, que no se pongan a destapar, suponete, una latita de coca con la uña. La uña va con esa fuerza que le van haciendo, se va despegando, se va despegando. Entonces, tienen que siempre decirle a sus clientas que cuiden las uñas para que tengan una mayor durabilidad. Ahora, lo que hago con la fresa fina que fue con la que hicimos el área de cutícula, que es como si fuese un conito, llegar más a la parte de la uña natural. Vean que yo ahí la coloco más profundo y saco bastante gel que queda ahí. Pero no lo hagan con la otra fresa más gruesa porque pueden lastimar. De hecho, tampoco van a conseguir llegar tan adentro. Miren ya qué hermosa que quedó y cómo parece que fuese una uña totalmente natural. Ahora lo que yo estoy haciendo es esmaltarle la uña con esmalte normal. ¿Por qué? Porque si yo le coloco esmalte semipermanente a esta técnica, el esmalte semipermanente tiende a durar perfectamente 14 días sobre uña natural. Sobre una uña escupida, en este caso lo que sería fibra de vidrio, puede durar mucho más que 14 días. Entonces le podés dar la opción a tu clienta de que si ella quiere pintarse con esmalte normal, puede volver a la semana, a las dos semanas y retocarse el esmalte. O hasta ella misma, suponete que se va de viaje y no te tiene a vos para retocarle las uñas, ella quita esmalte normal, se puede quitar ese esmalte y volverse a esmaltar su uña y que la uña le quede perfecta y linda. Porque como les digo, la fibra de vidrio tiene mucha durabilidad. También otra cosa que pueden hacer, si no tienen esmaltes semipermanentes, pero tienen el top coat, que es el finalizador, que es como un brillo, porque no tiene color, tiene mucho brillo, da una muy linda terminación, pero se seca la lámpara. Lo que ustedes pueden hacer es pintar con un color de esmalte tradicional, que el secado sea normal, y sobre el esmalte tradicional, después que esté seco, le pasan una capa de top coat y la secan en lámpara, respetando, como siempre les digo, el tiempo de secado. Entonces lo que van a hacer es que el esmalte tradicional dure más en la uña. ¿Ven qué cambio? Miren qué increíble que quedó. Bueno, a mí esta técnica me fascina. Queda como si fuese una uña totalmente natural. Miren ese antes y ese después. La verdad, sorprendente. Miren. 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 Gracias por ver el video.